Ya no, no me quiere, señor Coqui Ya no, no me quiere, ya no me quiere Ua, ah, ah, ua, ua, ua Ya no, no me quiere, ya no me quiere Ua, ah, ah, ua, ah, ua, ah, ua, ah, ua, ah ¿Dónde quedó el amor que me causó esa sensación? ¿Dónde quedó esa pasión que teníamos tú y yo, tú y yo, tú y yo? ¿Qué teníamos tú y yo, tú y yo? Oye, morena, tú me traicionaste, te di la mano, me cogiste el brazo Yo ya no quiero tus abrazos, tus besos para mí son latigazos Nuestro amor fue en vano, nuestro amor fue en vano Ua, 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 ah Oye, el malo no soy yo, la mala era tú Fuiste tú ¿Dónde quedó el amor que me causó esa sensación? ¿Dónde quedó esa pasión que teníamos tú y yo? Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿Qué teníamos tú y yo? Tú y yo, oh Ya perdí la ilusión de la relación Somos amigos y punto o no, ma Me robaste el corazón Quiero decirte que no, que no Que no quiero volver a escuchar mentiras Que por favor salga de mi vida Esta relación solo fue fingida Pero yo lo sé que estás arrepentida Tú me hiciste mal, me hiciste llorar Pero no te voy, nena, perdona Yo no te perdono porque no me quieres Porque en este mundo hay más de mil mujeres Que me llenan de placeres Vamos a bailar los seres, búscate otro corazón Porque este no te quiere 2013, Rayani, Ruey, dale mambo Señor Coquis produciendo el beat Suena, súbelo Ryan ¿Dónde quedó el amor que me causó esa sensación? ¿Dónde quedó el amor que me causó esa sensación? ¿Dónde quedó esa pasión que teníamos? Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿Dónde quedó el amor que me causó esa sensación? ¿Dónde quedó la sensación? ¿Dónde quedó la sensación?